Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es Saki Sánchez, presentadora del programa La Voz de la Artista Radio TV. El día de hoy acompaña Menani, Samuel Menani. Va a estar con nosotros y vamos a conocer un poco más. Bienvenido. Hola, mucho gusto, Samuel Menani. Muchas gracias por la oportunidad. Nunca creí que iba a ser tan rápido este proceso en la música, pero le agradezco mucho a la voz del artista y principalmente a usted, Tate. No, no, para mí es un honor y un placer y para todos los que pertenecen a la voz del artista también. Y otra vez, ayer tuvimos un artista joven y creo que hoy también, ¿verdad? Sí, yo tengo 17 años. O sea, tiene la misma edad de Ángelo. Ajá, sí. La misma edad, sí tengo 17 años apenas. No importa la edad, lo importante es que va en el camino correcto y tratando de cumplir su sueño, ¿verdad? Como artista. Así es, este, el proceso ha sido difícil, pero, pero ahí vamos por dicha, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo tienes de haber iniciado en esta travesía de la música? La música, tengo exactamente dos meses y medio. Soy muy nuevo en lo que es el género, pero siempre he cantado, siempre me ha gustado cantar, pero, o sea, ya como de forma más profesional, por así decirlo, dos meses y medio. Sí, eres bastante nuevo en esto de la música, bastante. Sí, el proceso ha sido, ha sido muy difícil, pero nunca pensé que iba a tener tanto apoyo como lo estoy teniendo ahorita, como una entrevista con usted y bastantes vistas, la verdad, en las dos canciones que he sacado. Qué bueno, eso se ve reflejado del talento que tienes. ¿Cómo ha sido para Samuel Menani todo esto de la música? ¿Ya has conocido otros artistas del país? ¿Has cantado con algún artista? Sí, conozco a muchos. Conozco a Adrián Montoya, a Ángelo, a News Pride, a Josué Mora, a Antonio Araya, a Peralta, a Calo. Conozco muchos cantantes, la verdad. Con ellos no he grabado nada, solo con Gao, con Antonio Araya y con Peralta, pero con los demás sí he hablado, como ya viendo la opción de grabar, y que a veces se dificulta por los temas económicos, pero sí he tenido contacto con la mayoría de ellos. Ay, qué bueno. Sí, Adrián Montoya es un joven de aquí, yo soy de León 13, y he visto de cerca el crecimiento de este joven artista que tiene bastante talento y que ahorita está explotando, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Nosotros abrimos estos pequeños espacios en nuestro programa, que se llama La Voz del Artista, porque realmente es enfocado en los artistas, ¿verdad? De todo tipo de género, sin importar su edad. No crea, para nosotros ha sido muy difícil, porque a nosotros nos han criticado muchísimo nuestro programa, porque como todo, ¿verdad? Sabemos que somos buenos para criticar, para juzgar, menos para apoyar. Yo siempre le he dicho a las personas, si usted ve que tal vez a alguien le falta un poco de crecimiento, si usted ve que usted puede ayudarle, pues mejor ayudar, ¿verdad? No solo juzgar y dañar y criticar y tratar de apagar el sueño de una persona. Entonces, yo siempre trato de recalcar, ayer se me pasó por alto eso, y aprovechando que tengo este espacio con vos, quiero decirle a muchas personas que se dedican, ¿verdad? A esto, a querer dañar, a que dicen, eso es un artista. ¿Está seguro que él es un artista? Y montones de cosas más, ¿verdad? Tratando de opacar tanto al artista que entrevistamos, como el programa La Voz del Artista. Pero de eso se trata este programa. Aquí se apoya a todo el talento, no solo a los famositicos, no solo a los que ya crecieron, a los que están en alto, sino a todos los que empiezan como vos, que vas ahí escalando. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que uno tiene que hacerlo lo que a uno le gusta. Y si hay cosas que hay que arreglar, pues con el pasar del tiempo se pueden hacer y se puede hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Entonces, un mensaje que le quieras decir a las personas que se dedican a eso. Sí, no, la música es muy difícil. O sea, la música es demasiado difícil. Pero mientras usted sepa que usted hizo una letra, mientras usted sepa que usted trató de hacer las cosas bien, siempre va a ser como un plus más a que usted pueda crecer como artista. Porque digámosle, hay muchos cantantes que copian, no sé, quizás un beat o las letras o algo así, o simplemente se guían porque ya yo quiero ser más grande o algo así. Uno tiene que ir escalando poco a poco y por dicha he estado escalando bastante. Y nunca pensé que eso iba a pasar, pero es como algo que sí deberían de aprender todos. Como siempre mantenerse muy humilde, ser siempre uno primero que todo y seguir adelante. No, y eso que usted dice es muy importante. Uno nunca tiene que perder la esencia, uno no tiene que perder la humildad. Ser uno igual que como era cuando no era nada, ¿verdad? Porque a veces lo que sucede es que tal vez llegó una canción y llegó alto y ya se le abrieron puertas y se le olvidó la humildad, se le olvidó aquel amigo que le apoyó, que estuvo con usted. Y eso es importante. Ahorita a mí me encanta porque hay muchísimo talento joven en la voz del artista porque apoyamos. Usted está también en el grupo, ¿verdad? De Guaxa. Y usted ha visto que ahí, gracias a Dios, todos, todos se han apoyado, no se han criticado, no se han tirado. Más bien esto del COVID-19, ¿verdad? Que ha afectado en gran parte a los artistas, al entretenimiento, al sector del turismo. En realidad todo, ¿verdad? Está ahorita afectado. Pero eso nos ha ayudado a esto, a unirnos más como personas y apoyarnos. Y ahorita, bueno, ya casi, ¿verdad? Estás también incluido. Estamos organizando un concierto, ¿verdad? Virtual, donde vamos a tener un concierto vivo, donde le vamos a mostrar a las personas el talento de usted y de otros artistas que tal vez quizás ni conocen. Sí, que por cierto están invitados para que vayan y no se lo pierden. Bueno, es virtual, pero para que entren y nos apoyen a todos. Hay unos que necesitamos más que otros, pero eso va a ser una gran ayuda, principalmente para mostrar a uno como artista, digamos. ¿Qué opina usted como artista, Menani, de eso tan bonito que se está queriendo organizar, de hacer un festival donde se tomen en cuenta todos los artistas de Costa Rica, no solo los famosos? Me parece bien porque, digamos, hay muchos que vienen iniciando. Hay unos, por ejemplo, como yo, que nunca iba a un evento, nunca había un show. Entonces va a ser como muy importante tanto para mí como para muchos que apenas se están iniciando. Ya otros tienen más experiencia, han ido a más eventos, ya tienen más trayectoria, pero es muy positivo por eso y principalmente porque va a ser un apoyo económico para muchos que están pasando necesidades con comida, con plata, porque ha afectado mucho realmente a todos los artistas que tienen la oportunidad de ir a eventos. Por cierto, tenía varios eventos y no pude ir principalmente por lo del COVID-19. Sí, es triste porque a todos los que trabajamos en lo de los eventos, yo soy promotora, perdón, de artistas y también organizo eventos. Entonces para mí también ha sido duro, ha sido difícil porque también todos los contratos, ¿verdad? Suspendidos. Aparte de todo, también soy profesora de belleza, también no puedo dar clases. Gracias a Dios ya como que todo se va tranquilizando y volviendo a la normalidad y todos podemos ahora sí actuar diferente y organizar actividades que realmente se vea reflejado el apoyo. Ahorita en estos momentos realmente muchos artistas no han tenido ningún apoyo de absolutamente ninguna entidad del gobierno. Muchos llenaron el formulario del bono proteger con la fe, ¿verdad?, de que iban a recibir una ayuda o un respaldo y al finalizar de cuentas tampoco tuvieron ese respaldo. ¿Qué consejo le dan ustedes como artistas al gobierno, a las entidades, al Ministerio de Cultura para que como que cambien, ¿verdad?, ese pensamiento? ¿Qué consejo le dan ustedes a ellos como para que se enfoque más en los artistas y el talento de Costa Rica? Pues en Costa Rica hay talento para tirar para arriba. O sea, quizás talentos que podrían llegar a ser mucho más altos que muchos cantantes que están arriba. En cualquier lugar que usted vaya, cualquier barrio siempre se encuentran cinco, tres, cuatro cantantes. Entonces Costa Rica Costa Rica está como como muy abajo principalmente por eso, porque no hay nadie que trate de hacer lo que ustedes hacen en la voz del artista, apoyar al artista nacional, no tanto al internacional porque el internacional ya está pegado. Nosotros no estamos pegados. O sea, son muy pocos los que llegan a obtener muchas vistas o a hacer giras internacionales. Entonces un consejo, no tanto un consejo, sino un favor que nos podrían hacer ellos es como tratar de organizar eventos para nosotros poder ir a cantar, que nos escuchen más, que no solamente sea, no sé, así como un arte, como un festival de las artes, digamos algo así que quisieran ellos para nosotros los artistas. O sea, porque es muy, muy bueno que la gente escuche la música de uno y eso sería muy importante tanto para el trabajo que hacen ustedes como el trabajo que hacemos nosotros como artistas. Sí, sí, ojalá, de verdad. Yo espero en Dios ahí que varias personas, este, estamos encima, ¿verdad? Ahí vemos varias organizaciones de personas que estamos ahí encima molestando al gobierno, a los diputados, viendo a ver cómo hacemos para que se logre ver y reflejar que realmente aquí en Costa Rica hay talento. De hecho, por eso les pedí a todos que grabaran un pequeño video donde dijeran su nombre, su nombre artístico, este, esas palabras que acabas de decir, ¿verdad? Para estas personas, para que sí se lleve a cabo, para que se realice, para que no quede ahí nada más en una hoja, en una propuesta, que realmente se haga realidad y que ojalá ese día que va a ser histórico se vea reflejado y que una vez realmente Costa Rica podamos realmente valorar lo nuestro, ¿verdad? Yo siempre le digo a las personas, usted puede hablar a Basbuni, a Nati, a Natasha, a Karol G, el que usted quiera, porque somos libres de expresión, libres de hacer y deshacer, pero yo siempre le digo, ok, escúchelos a ellos, pero también tómese su tiempo para escuchar el talento de su país, donde usted nació, ¿verdad? Que eso es lo más importante, porque, ¿por qué otros artistas grandes, como los que mencioné, están donde están? Porque en su país son apoyados, porque sacan una canción y el mismo país lo hace viral, pero en cambio aquí en Costa Rica no he visto montones de artistas nacionales que han hecho conciertos virtuales desde sus Facebook y no han tenido, bueno, casi nada de vistas ni de reproducciones y más si cobran un pequeño cover, ¿verdad? Y la gente brilla por su ausencia, porque no quiere nada pagar, ¿verdad? Todo es regalado y gratis, porque eso es lo más de Costa Rica, que estamos acostumbrados a que todo es regalado, a que todo es gratis y no aprendemos a valorar el talento, el esfuerzo de las personas y eso es algo muy duro y muy difícil y ojalá que ustedes conmigo me apoyen cada vez que yo les diga, chicos, hagamos algo diferente, movámonos. Yo les digo que por eso en el grupo tienen que estar activos, porque sinceramente yo como promotora, como dueña del programa, ok, puedo abrirles espacios, pero si ustedes no hacen por dónde reflexionar y reactivarse y moverse, de ahí va a ser esfuerzos míos en vano, ¿verdad? También. Sí, exacto, es muy complicado también. O sea, así como nos apoyan, nosotros también tenemos que ponerlo de nuestra parte para que las cosas salgan bien, nosotros estamos luchando por algo igual, o sea, quizás, o sea, ya no ir a una productora significa que uno tenga que pagar, tal vez ya productoras se interesen en tener realmente talentos y no ingresos, porque el ingreso puede llegar después. A veces, digamos, que no hay plata, no he podido sacar más música, porque no he podido ir a grabar, o sea, la oportunidad que se me dio a mí Golden Hits de grabar, o sea, fue de repente, fue gracias a un amigo que me regaló la mitad, yo conseguí la otra mitad, no sé, yéndome caminando para el colegio, tratando de buscar las cosas por mi parte, pero principalmente lo que busca uno ahorita como artista nacional es que una productora leiga a uno, nada más usted encárguese de crecer como artista, que nosotros nos encargamos de crecer, de hacer que usted crezca en su ámbito económico, por así decirlo, que sería muy importante para muchos. Sí, claro que sí, también este, ojalá, verdad, que estas entrevistas lleguen a personas así, a productores de música, para que logren escucharlos a ustedes y ojalá puedan abrirle alguna puerta, verdad, tal vez no todo regalado, pero tal vez le patrocino el 50% y el otro, usted ve cómo lo busca, y así se ve cómo se le ayuda un poco más al artista, y así ustedes pueden crecer y llegan a un acuerdo con una productora, tal vez esté sellado por ellos, y así tanto crece la productora como crece el artista, verdad, que eso es lo que ocupamos aquí en Costa Rica, apoyo del gobierno, apoyo de los productores, apoyo de los programas, también de televisión ya muy grandes, famosos, y también de las radioemisoras, verdad, también, porque ahí cuesta muchísimo, a muchos de los que están con temas y le dicen, bueno, déjelo ahí en la puerta con el guarda, y de ahí no pasó, verdad. Sí, exactamente. Bueno, hay que crecer, hay que soñar, hay que seguir adelante, ¿qué consejo le da a usted, Menani, a todos esos jóvenes que también sueñan con ser músicos ya muy conocidos, o por lo menos, verdad, este, vivir un poquito de la música, porque aquí en Costa Rica cuesta que eso suceda, pero sí por lo menos que se le abran puertas con su talento, y que sean escuchados, ¿qué consejo le da? Porque hay mucha gente que quiere dejar todo tirado, porque ve que tal vez las puertas están cerradas. Sí, este, es muy complicado, o sea, es muy complicado, como te lo dije, o sea, sacar tiempo para escribir, este, es muy, muy complicado, pero si usted quiere hacer algo, usted siempre se lo propone, y si, bueno, yo voy a atrasar esta línea aquí, allá, y tengo que ir como una escalera, cumplo esta meta, cumplo la otra, la siguiente, la siguiente, o sea, también falta mucho todavía por llegar hasta acá, pero ya voy escalando, y gracias a ellos con mucha humildad, que es principal lo que usted tiene que tener en todo lo que usted haga. Si un amigo le dice, tratemos de grabar, usted dice, bueno, sí, grabemos, busquemos la solución, pero un consejo así para todos aquellos que quieren dar ese paso es que lo den, que sean justificados por la gente, y no por los pensamientos que usted tenga, porque yo dije, mal, no, ¿por qué yo me voy a tirar a cantar? Si yo en mi vida he cantado en una isquera, en un estudio, o X cosa, pero me lo propuse, y gracias a yo las dos canciones que he sacado, que por cierto, voy a sacar otra, el viernes, lo más seguro, que se llama Rumba, es que usted pueda seguir y seguir y seguir y grabando, o sea, yo nunca en mi vida pensé que mis canciones iban a tener más de dos mil vistas o de quinientas vistas, es más, yo pensaba que solo mis amigos la iban a escuchar, pero no fue así, gracias a ellos, la música de Samuel Menani se está extendiendo, gracias al apoyo de todos, de ustedes, de mis amigos, de mi familia, de todos en general, y muy agradecido con eso. Sí, qué bueno, me alegro muchísimo, de verdad, de ver que estás creciendo, de que estás cumpliendo tu sueño, poco a poco, y como usted lo dijo, todo es poco a poco, ¿verdad? Todos escalamos. Yo, como siempre le digo a la gente, yo antes era maquillista, y nunca pensé de verdad llegar a convertirme en locutora, y mucho menos presentadora de televisión, mucho menos modelar, y mucho menos muchas cosas que he logrado con esfuerzo, con perseverancia, con entusiasmo, he sufrido, he llorado, he pataleado, me he caído, me he levantado, pero aquí estoy constante, en busca de crecer más, y de llegar a otra meta, un sueño más, de ser periodista, periodista, y por eso es que tengo que esforzarme todos los días, de igual manera como todo, ¿verdad? A veces uno se equivoca con una palabra, a veces uno tal vez dice una pregunta y no sabe cómo decirla, o sea, todos estamos así, ¿verdad? Todos tenemos que entender esto, porque siempre, siempre va a haber gente que nos va a juzgar, nos va a criticar, y lo que tenemos que hacer es hacer oídos sordos. Si es una crítica que me va a ayudar a crecer, pues la recibo, si es una crítica que me quiere destruir, pues no la recibo, y así creo que es el mejor consejo que yo les puedo dar a todos ustedes que están jóvenes, que sigan adelante, que no importa las críticas, los malos comentarios, que todo eso el día de mañana usted va a decir, bueno, estos fueron mis primeros temas, con estos inicié yo en la música, y luego fuiste viendo cómo fuiste cambiando, tal vez un poco la voz, mejoraste en esto, mejoraste en lo otro, ya fuiste como más suelto, ¿verdad? Te desenvolviste más, y así vamos todos, hasta que llegamos, hasta donde Dios quiera que lleguemos, y eso es lo más importante de todo esto. ¿Me oye? Ahí me escucha. Como que se le fue la conexión, y ahora sí. Sí, se me va a correr un poco para acá, es que es muy lejos, o sea. No, es que con esta plataforma a veces pasa, ¿verdad? Como estamos vía Sky ahorita, con el artista, estamos en Ani, entonces suele pasar un error de conexión, entonces, ya saben, a todas las personas tenemos que apoyar el talento nacional, ojalá que empecemos a reflexionar, y a valorar, y no solo a criticar y a juzgarlos, sino más bien apoyarlos, así como podemos apoyar a un artesano, a un emprendedor, a un artista, también se le puede apoyar. Ahí ya estás listo. Sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, sí, sí. Estamos en vivo y en vivo por videollamada de Sky, y puede suceder de todo, por eso no hay que preocuparse. Así es, cuando estamos en vivo, una cosa es grabar, ¿verdad? Y luego poder editar y quitar y todo, en el momento que se graba, pero ahorita en vivo no. Sí, sí, es verdad. Y hay que sacar un poquito de risa, o sea, reír un poco en la vida. Sí, claro. Siempre, siempre. Y la música es muy importante, los seres queridos también. Los amigos, muchas personas siempre hacen que uno siga. Así es. Menani, ¿nos puedes cantar alguno de tus temas ahí en vivo, en Copela, como todos los artistas? Claro, este, bueno, una canción que para mí es muy importante por muchas razones, se llama Tu piel. Es una de las canciones que para mí, de las que he sacado, es una de las favoritas, obviamente, y no, nada, se llama Tu piel. Este, más o menos, va a ser. Quiero tener tu piel, porque tú me enloqueces, quiero que me beses y me toques. No olvides que yo quiero recorrer tu piel, todita tu piel. Tener tu piel es lo único que me enloquece, yo no olvido cuando te tuve por primera vez. Después lo hicimos varias veces, en mi casa o en tu casa, eso no es problema, baby. Ponte, linda, que tan solo quiero ver tu piel una vez más, porque no olvido tu figura, baby. Fue un momento de locura, contigo y tus besos siempre sube la temperatura. Quiero tener tu piel, porque tú me enloqueces, quiero que me beses y me toques. No olvides que yo quiero recorrer tu piel, todita tu piel. Tener tu piel, porque tú me enloqueces, quiero que me beses y me toques. No olvides que yo quiero recorrer tu piel, todita tu piel, tener tu piel. Un saludo a todos. Oye, está interesante ese tema, está muy bueno, ¿verdad que sí? No, no lo canté todo completo, pero sí, sí, saludo ahí para las princesas. Muchísimas gracias por abrirnos un pequeño espacio, ¿verdad? En su agenda, para escucharlo, para saber un poco más de usted, de su crecimiento y todo eso. Y de verdad ha sido un honor y un placer para mí entrevistarte el día de hoy. Te deseo igual que todos, mucho sexo. Que Dios abra las puertas que tenga que abrir, ¿verdad? Para que usted crezca y llegue hasta donde usted quiera. Principalmente supérese, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, no solo la música, tenemos que estudiar, superarnos y buscar muchos métodos más para salir adelante. Y de verdad, de corazón, de parte de la voz del artista Radio TV, miles y miles de éxitos. Muchísimas gracias, igual. Espero que todos los que vean eso cumplan sus sueños. Principalmente usted cumpla sus sueños también. Todo lo que uno quiera cumplir, pero nada, muchas gracias. Miles de respetos, siempre humildad y Samuel Menano. Así es. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias y buenas noches. Recuerden, todos los sábados a las 5 de la tarde, pronto estaremos de vuelta con nuestro programa La Voz del Artista Radio TV. No se le olvide de darle me gusta a nuestra página, La Voz del Artista también, y pueden buscarlos en YouTube como La Voz del Artista. Eso fue una entrevista con el artista nacional, Samuel Menani, en este espacio apoyando al artista nacional. Se despide de ustedes, Tati Sánchez, conductora de este programa. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego.